¡Hey! ¿Qué onda cracks? Estamos nuevamente en otro capítulo de este juego, ¿verdad? Llamado Dead Plagen, creo que así se llama, o así se pronuncia, bueno pues no importa. Vamos a seguir y estamos en la misión número 2. Entonces, anteriormente yo me puse a jugar un poquito el juego y lo estuve probando. Bueno, estuve probando el nivel, no el juego, porque el juego ya lo había hecho. Así que vamos a empezar y vamos a ir a la número 2. Vamos a ir a la número 2 y la número 2 dice lo siguiente. Espera hasta que el helicóptero llegue. Prevenir la destrucción de las barricadas. Matar a 100 zombies, dice. Y lo demás mejor y bla bla bla, ¿verdad? Así que vamos a darle y llevamos un sniper, como están viendo, ¿verdad? Es un sniper que yo desbloqueé y bueno, ya lo tenemos porque lo mejore. Así que vamos a empezar y bueno, estamos aquí, estamos en una cosa bien rara. Así que vamos a empezar y vamos a dispararles a estos mines, porque no tienen que romper la barricada. Aquí tenemos que estar defendiendo tipo Calotuti o Caloturi, creo que se dice. Sí, Caloturi. Así que vamos a ver para que no destruyan. Yo no sé si las barreras estas o las barricadas se pueden construir, no sé. No, creo que no. Vamos a ver, aquí están rompiendo ya y están rompiendo mucho. Así que vamos a hacer un poco de daño. Creo que no tengo granado, no lo tengo. Vamos a ver, vamos a dispararles para que no destruyan la barricada. Vámonos para el otro lado. Hijo, ya la destruyeron. Así que ya la cambiamos. Así que vamos a agarrar un poquito de munición. Y bueno, no disparo tan bien, pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver, vamos a disparar un poquito. Corremos para el otro lado porque nos van a matar. Hijo, la gran puta, nos van a matar. Vamos a agarrar, tenemos que agarrar un poquito. Bueno, no lo completamos así de seguro, pero bueno. Es lo que hay, vamos a ver por aquí. Vienen más zombies, hay que matarlos. Porque si no, los asesinan a nosotros. Éxito, ya viene el helicóptero. Que bien. Aunque no completamos lo otro, está muy difícil. Intentenlo ustedes, descarguenlo. Perdón por ese corte, pero voy a hacer un poquito de cortes porque salen anuncios. Así que no quiero que vean los anuncios. Así que vamos a ir por la tercera. Vamos a ver qué vamos a hacer en la misión tercera. Operación especial, dice. Localiza el vehículo de operaciones. Completar el nivel sin usar recuperador de salud. Mata a 150 zombies. Ok. Vamos a iniciar. Y no tenemos que ocupar recuperadores de salud. Y matar a... Ya estamos aquí otra vez. Hoy sí tenemos que completarla a tope y no agarrar botiquines. Sí, necesito encontrar un vehículo y salir de aquí. Sí, claro está. Vamos pues. Y aquí viene uno de tres. Vamos a ver, vamos a meterle. Uy, ya me dieron el dinero. Ahí ese me da un diking. No, no, no. Dinero. Vamos a matar al gorda. Vamos a matar al gorda. Y que explotan. Estas salen por el lado de arriba. Lo matamos. Vamos a recargar. No, no vamos a recargar. Como vieron en el lado de recarga. Si observan. Hay... Ahorita dice número dos. Quiere decir que solo tengo dos veces para recargar. O dos cartuchos. Más que tiene 24... 24 balas. Así que vamos a ver. No solo me queda un cartucho. Quiere decir que ya va a literatura. Vamos a recargarlo y como bien. Ahora tengo cero cartuchos. Ya tengo 24 balas. Ahorita puestas. Y... Se me caban. Ahora vamos a tirar para el caso. Pum. Bueno. Pum. Bueno. Pum. Pum. Con dos tiros. Este muero. No voy a dar a botiquín. Pum. Pum. Bueno. No voy a dar a botiquín. Porque la misión es súper mala. Uy, sí. Bueno. Vamos a... Uy. Vamos a agarrarlo todo. Es un tiro. Pum. Mabe. Mabe. Wow. Este un angustirador está bonito. Vamos a llamar al que explota. Para meterlo aquí. Vamos a meterlo. Ahora. Pum. Mabe. No, 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 no. Va a explotar. Ah, no, manchuela. La misión está cañona. Y se agarraban botiquín. No, no, no. Ave. Vamos a agarrar. Ahí está. Aquí hay que hacer munición. Vamos a dar munición. Así que vamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Pum, ave. Pum. Pum. Pum, ave. Pum, ave. Pum, ave. Uy, no, no. ¿Qué hice? No me importa. Madre. 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 ¿Saben qué? Ya me aburrimos. Vamos a agarrarlo porque tiene munición. Nunca la vamos a pegar. No importa. Una, otra. Carrello, eso loco. Va. Ya no tengo munición. Corremos. Corremos, corremos, corremos. Le mando el chorizo todo. Que nos va de chorizo. No, no, no. No, no, no. Llegamos corriendo. No, no. Gordo, 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 gordo. Fuera, gordo, gordo, vamos a agarrar la vida que está aquí. Ah. Sí, soy tonto. Raison teniendo a la par la carne. Bueno, Dios. No, le digo. Vamos a matar a todo esto. Sí. Llegó el crash. Llegó el crash. Sí. Oh. Llegó el tío. Mentira, no sé esto. No sé si... A explotar los gordo. A explotar todo eso. Yo creo que no. Pero robemos. Ah, que no. Eso es una farsa. Porque tienen que explotar todo eso. No se vale. Corren, 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 corren. Hijo de puya, se fue en el manual, mi. Y ese era para agregar otra... Buu, puta, güey. Qué... Éxito. Oh no 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 ¡Va! Nah no llueve ¡Pum! ¡Ave! ¡Que chocante para! ¡Genial tengo el combustible! Ahora necesito llegar al vehículo ¡Pum! ¡Ave! ¡Pum! ¡Bum! ¡Ave! ¡Yeah! ¡Ave! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! Agarro eso ¡No! ¡Pum! 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 Voy a agarrar el dinero porque no sirve para mejorar cosas ¡Ya, gordo! ¡Deja de seguirme! ¡Vámonos! Vamos a cambiar el arma porque ya viene lo pesadito Vamos a mantenerlo aquí un rato ¡Vámonos! Como vieron son muchos No sé si esto es... creo que es este ¡Son un chingo! Son una barbaridad de... de... de estos zombies ¡No es normal! ¡Oh! Vámonos ya... estos creo que fueron... Ya se hizo de noche... vamos a ver si queremos comenzar a ver... Ya se hizo de día... ¡Vámonos! Aquí hay algo... una pieza... ¡No! ¡Vámonos! Vamos a agarrar los botiquen... ¿Por qué no? Ya en la otra yo creo que las haré solas... ¡Sí! ¡Uyy! ¡Vámonos! 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 ¡Crack! ¡Soy! ¡Crack! ¡Soy! ¡Crack! ¡Soy! ¡Crack! yo sé que es oro tenemos que atraer un montón este creo que es el carro a ver si es el carro vamos a ver, vamos a ver vamos a agarrar el blanco dame el oro creo que es este oro vamos a agarrar el blanco no sé que es pero vamos a agarrar yo creo que al lado se ve bien ah estamos subiendo o algo así éxito ah pues si es el carro así que bueno hemos conseguido llegar al carro jajaja no completamos el nivel sin usar recuperadores de salud ni matar 150 pero bueno la completamos lo hicimos así que espero que les haya gustado y bueno suscríbanse cracks y comenten el video y compartanlo también con sus amigos para que seamos una comunidad más grande bye chau